No hay regalos pa' ti, pim, pim No hay regalos pa' ti O arroz, sobres de mierda, correo Es bastante curioso, irónico Imagínate todo el mundo esperando la disculpa, las recompensas Todo el mundo esperando que digan algo, que nos den una sorpresa Pepo clone, pepo clone Pepo, 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 pepo clone Ahí tienes Crack Está bien Aunque no haga un daño excesivo Si tú la llevas de PS, pues puede llegar a hacer algo de daño Lo mejor que tiene son los pantalones También os lo digo Pero bueno, cambiando de tema Que me había hecho una inmersión ¿De qué he estado hablando? La cita definitiva Hola nena He traído mis pilares Uno Y dos ¿Qué tal? ¿Cómo va, princesa? Uy, he perdido uno, pero no te preocupes, tengo otro Más pétalos Más pétalos Dime que tienes Tengo un culo muy redondo ¿Qué está haciendo la sede? ¿Qué está haciendo un ángel de nieve? Vale, vamos a por el culo, digo, el cubo de Kokomi Al pechito ¿Dónde está? Ahí están mis dólares ¿Dónde están? Dame 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 Quiero aquí ¡Papá! Oye, no voy a hacer así toda la noche Me ha hundido el pecho, tú Su puta Literal Me ha hundido el pecho No sabía que el dinero pesaba tanto Mira cuánta energía genera ahora ¡Bum! Tiene la ulti casi, ¿eh? Venid O al Woba, chaval ¿Qué es un GPS, familia? ¿Qué es un GPS, familia? ¿Puede solo? Mira cómo bailan Una, dos, tres, 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 tres Oh, salta en doble también La puta hostia La puta madre, alguien se nos adelantó Verga, son bolívaros Un montón de pescados, eh Ah, que pueden pescar Las ultis En este caso, Sara es más Versátil, ¿vale? Sara te... a ver, ¿esto es un mamoneo o qué? Nada Salimos con un pilar, bro ¿O no? Me he quedado encerrado aquí, gente No, pero casi Sinceramente, ni quiero que pase, ni creo que llegue a pasar Pero no niego que igualmente saquen su banner Aunque es complicado ¡Cabuta! Tadorrex, si no tenías que hacerlo, cabrón No era necesario Era un personaje demasiado pe... Lo hubiera vendido mucho, tío No sabéis el dinero que han tirado a la basura, mijo Y habéis tirado mucha pasta Hace seis Hace seis Era hace seis Esto es lo que he dicho yo Buen plano, os he dejado para hablar de cosas Ahora sí que puedo hablar todo lo que quiera Ahora nos importa que pare el vídeo, ¿verdad? Un collar, ¿eh? Porque soy así de tonto Y ahora mismo no puedo hacer nada con ellos Bueno, no las puedo meter por el culo Está muy bien Un collar de estos de bolitas Fum, fum Diferentes tamaños O sea, es triple placer Puto fuck Qué guapo, ¿no? Bueno, chicos En mis tiempos subía Genshin Impact a Youtube Y... Era un youtuber De éxito Pensaba que se podría matar desde aquí abajo Oh my god Según rey de no funciona con Baidu ¡Aaah! Tío, pero cómo mola, ¿no? Así, mira, mira, mira Mira qué OP, ¿eh? Jesucristo, Arconte, Electro, ¿eh? Qué pena que no funcione, tío Sería guay, ¿eh? Super Electro Combo 3000 Bueno 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 Dios mío Terremoto Perdón Gente, me estáis tentando, ¿eh? Me están entrando ganas de decir Fetiches sexuales, ¿sabes? Y no, no ¿Sabes? No Porque, a ver, os explico el porqué No os penséis que va relacionado con el ojete, ¿vale? Os quería decir El punto G O sea, el punto P Que es un punto P al cubo Porque también está la P de tal Y la P de las pelotas Y luego A eso iba a decir Que a mí Lo otro no me chana Pero... En las pelotas En fin Me voy al lavabo A limpiarme el ojete Pues puedes llevar el tabibito En modo geo Es un poco pesado Los pedrujos que deja en medio el campo Es como que va haciendo caca Por donde pasa Pero bueno Si has aprendido a jugar con eso Adelante, héroe Yo no puedo, ¿sabes? Yo... Se me llena el campo de cosas En vez de pegarme Empiezo a subirme a rocas Es como es lo peor, ¿sabes? Pero bueno Si a vosotros os renta Pues adelante Y abajo Que el mapa ya se acaba Esté conectado con Sumeru Ah, espérate Que como es Dendro Tiene forma de L, ¿no? Ahora lo entiendo Fíjate Mira, mira, mira Es una L, Sumeru Claro Como era Dendro ¿Eh? Y el Arconte Es Snoop Dogg Por eso tiene forma de L, ¿verdad? Claro Ahora tiene todo sentido Soy yo que no pienso las cosas Perdón Va, bailecito, ¿eh? Me gustaría Están cagadas Tienes que darte cuenta Es el... Este, ¿no? Sí, este, dos Vale, esta y esta ya están bien Ahora falta tocar estas ¿Ok? Hongo y Honga son una pareja Honga se muere ¿Por quién llora Hongo? Gracias enano pelón Sí, pues chopao Sí, sí Por la que tengo aquí colgada Te falta calle Hablar de nada De Genshin y tal Y tenía ganas De hablar un poquito Polísimo, ricolino Mocoso, gorrino Rico ¿Cómo que gorrino? El que más extrañaba, guapo Por cierto Yo sé que puede hacerte sentir mejor Un... En tu condumio Y en tu pecho Sí, sí Rico Oh, sí, sí Que sí Como te haga yo un... Te dejaré Vamos Como si te hubiera tirado Spiderman una telaraña ¿Sabes? Te dejaré ahí Vamos Como si hubieran metido la cabeza En un huevo de un alien Hola puto Hermoso cuantos años tienes mi amor 34 pues en mi culo tu aparato falla si no era bueno me sirve aunque está aquí el bicho es muy rápido si te excedes y si vaya resacón jajajaja a tomar por culo mojito a picar a tu puta madre y le hemos puesto 37 gas de vida es una ballena porque si no quería abrir esto creo que estoy utilizando los comandos del diablo tío claro soy gilipollas me he olvidado de los comandos del game sin gente cuál era como sabría esto es como sabría como sabría el escape me olvidado tío estuve estuve ayer jugando al diablo y estos días en general he estado dándole caña al diablo y me olvidado ya de cómo se juega alguien sin tío atentos a esto es lo mejor que vais a ver hoy yo no le he dado a esquipear has esquipeado tú sola me gusta este juego tomas jajaja le he metido headshot tú puto fuck mira luego la hacha en la cabeza jajajaja otro headshot jajajajaja a ver no es el mejor baile que he visto de todos los personajes considerados inútiles por el theorycraft voy a poner a kokomi en el baúl de los recuerdos junto con klee jajajaja 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 se podría decir que el picante es la toxicidad no entonces esa toxicidad hay gente que le sienta mal y hay gente que le sienta bien o le gusta no le sienta bien porque el picante pica vale y luego haces caca blanda y te duele el ano pero te gusta comer picante porque eres gilipollas como yo me gusta comer picante ¿sabes? y una vez yo era muy pequeño yo tenía como 5 años o 4 años una vez marcó el español en un derbi contra el barça y sin decir nadie nada nadie lo estaba celebrando ¿no? mi padre se estaba cagando en la puta y el periquito empezó gol gol y mi padre empezó pájaro de los cojones cállate te voy a tirar por la ventana pero luego lo piensas un poco fríamente y dices a ver si la isla es todo lo guapa que quieras pero hay tres casas o sea que es la sacerdotisa de su casa ¿sabes? la sacerdotisa sangonomiya kokomi de la república independiente de su puta casa se ha quedado el premio ella tío o sea me ha hecho hacer todo esto para que se quede ella el condumio pero ¿qué es esto tío? fugiwara este no era el trato ¿eh? ¿dónde estás fugiwara? vas a sentir la ira de la piedra la ira de la roca por romper nuestro contrato ¿dónde vas? fugiwara toma la ira de la roca una por delante y una por detrás esto está mirando al sur que el sur es 3 3 y esta que está mirando al sur que es 3 más 4 7 es 10 así que esta tiene que dar 5 por el culo de la hingo espero que os haya gustado like si así ha sido suscribiros para más y nos vemos en el próximo vídeo siempre dices sí y es moda youtube off si off youtube mod ¡Vaya puta mierda!